Punto XXVII del orden del día. Pregunta número 2017, barra 0036121, presentada por el Grupo Municipal Popular sobre Contaminación. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta, por lo avanzada de la hora que es y las horas que llevamos aquí. Simplemente preguntarle en qué medida considera efectiva la adopción de los diferentes escenarios para la población del distrito y, del mismo modo, qué impacto, si le consta, tuvieron los escenarios en los niveles de contaminación, así como a los vecinos de Tetuán. Nada más. Pues la va a responder también el señor coordinador. Muchas gracias. Les voy a transmitir la información que nos da el área de gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Intentaré no extenderme demasiado. Como ustedes saben, las medidas adoptadas vienen propiciadas por un protocolo aprobado el 21 de septiembre de enero de 2016, que es cierto que tiene un carácter mucho más preventivo que los aprobados con anterioridad. Como ustedes saben, la ciudad de Madrid supera todos los años los valores límite legislados. Y, en este caso, además, el área de Medio Ambiente hace hincapié en que estas superaciones se producen fundamentalmente en los epítulos de contaminación, donde se alcanzan niveles muy elevados que ponen en riesgo la salud de los madrileños. Concretando con más datos, en relación con la adopción de las medidas en los distintos escenarios, nos indican que ha de analizarse a nivel global de la ciudad de Madrid y no con carácter de distrito, porque la calidad del aire debe evaluarse en todo el municipio en su conjunto. En concreto, la aplicación de estas medidas de restricción de aparcamiento en la zona de servicio de estacionamiento regulado y de circulación por la enmienda central produjo una disminución del número de vehículos que accederían al centro de la ciudad entre las 9 y 21 horas, con relación a un día similar del año anterior, de un 6,69% el día 28 y de un 11,8% el día 30, ambos con prohibición de aparcar en el centro. El día 29 de diciembre, el número de vehículos descendió un 24,40%. En cuanto a las restricciones de aparcamiento en la zona SER, los días 28, 29 y 30 de diciembre y 1 de enero, la ocupación media de las plazas verdes para residentes fue de un 80% frente al 93 de un día sin aplicación del protocolo y las azules de un 20% frente al 85% de un día normal. Como es obvio, estas reducciones tan importantes en la intensidad del tráfico tuvieron su consecuencia directa en la reducción de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, lo que ha evitado que se alcanzaran mayores niveles de concentración y que la población sufrirá una mayor exposición y, por tanto, mayores efectos sobre su salud. Por último, indicar que este presente protocolo incluye, obviamente, un texto en el que se dice que será evaluado anualmente y revisado con objeto de mejorar la eficacia del mismo de acuerdo con la experiencia obtenida, con los miembros de la ponencia técnica y se invitarán a los distintos representantes políticos, como se ha hecho en otras ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Si usted la palabra. Gracias, presidenta. Agradecemos la información que ha dado este pleno el señor coordinador del distrito y si es tan amable y nos puede llegar ese informe, también se lo agradecemos. Nada más.